Los premios Semilla Económica que patrocina la Junta de Castilla y León han celebrado su segunda edición. Aquí participan, por supuesto, el ámbito universitario, tanto profesores como personal auxiliar, como alumnos, como también titulados de CSI en egresados y como novedad está abierto al ámbito de la formación profesional, de estudiantes de formación profesional y de enseñanza superiores y también a cualquier emprendedor de 15 a 27 años que de Castilla y León. Estos galardones premian a los mejores proyectos empresariales presentados. Ha habido un importante número de solicitudes, de gente que se ha presentado, de equipos que se han presentado, en concreto 31 frente a 13 que hubo en la primera edición y esperamos que sigan aumentando este número. El galardón Semilla de Bronce ha sido para Iván Izquierdo, alumno del Instituto Santa Catalina de Burgo de Osma, con el proyecto Campo Airsoft. La semilla de plata ha recaído en un equipo de estudiantes de la Universidad de Burgos y su proyecto Parking Rent. Y el premio de oro se lo ha llevado el profesor de la Universidad de Valladolid, Mario Martínez, por su idea Everdom, que consiste en un entorno virtual de entrenamientos y rehabilitación a domicilio.